Después de todos los sucesos de la quinta entrega parte 2 de la serie de Netflix Lucifer, Maze se convertirá realmente en el nuevo guardián del infierno o en su nueva reina en la temporada 6 con el diablo reinando los cielos. Después de una larga batalla contra su hermano gemelo Mitchell, el diablo se convierte oficialmente en el nuevo dios. Por ende, se avecina una gran reorganización del status quo, particularmente para Maze. Después de haber tratado de conseguir un alma en la quinta temporada, Maze hace el gran descubrimiento que tuvo todo este tiempo. Pero con el diablo convirtiéndose en dios, Maze solicita convertirse en la reina del infierno. Sin embargo, tener un alma podría complicar las cosas para Maze. Algo que vale la pena tener en cuenta es como Lucifer estableció recientemente que el infierno ya no necesita un guardián. Anteriormente era esencial, pero dios había cambiado ese aspecto donde ahora es opcional. El diablo, como dios, no será bien recibido por algunos y tal vez ahí es donde el infierno se convierte en un nuevo problema. Quizás la única forma en que el universo puede mantener un equilibrio es que el infierno requiera un gobernante. Dando la posibilidad que Maze tome una decisión importante en la temporada final. Puede ser que Maze se quede con su alma pero pierda el trono o puede renunciar a su alma para gobernar el infierno. Como la figura en el poder. Sin duda alguna, la última temporada de Lucifer dejará a los fanáticos impactados de cualquier forma. Me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios. Y bien amigos, sin más nada que agregar, soy Manuel y nos vemos en un próximo video. Chau chau.